A partir de este 1 de diciembre del año 2021, las autoridades de migración y extranjería de Costa Rica estarán estampando en los pasaportes de los viajeros un nuevo sello de control migratorio. Este nuevo sello de forma circular muestra tres diseños distintos según el puesto fronterizo por donde se realiza el movimiento migratorio, ya sea terrestre, aéreo, marítimo o pluvial. Las características de este sello será representado por animales, la lapa de color rojo representa para las personas que ingresan vía aérea, el mono y la ardilla para los viajeros que ingresan por vía terrestre y el tiburón martillo por la vía marítima. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Periodista de Acción Jairo Castillo. Gracias por ver el video.